Como el pan a la boca, como el agua a la tierra, ojalá yo te sirva para algo, para que mi temblor tenga destino y sea dulzura en tu dulzura, o sea lluvia, o sea calor, o sea vuelo para que te vuelvas, y vuelvas y te quedes, o vuelvas y te vayas, a tu corazón extraordinario, girando azul de fuego tras las niñas que te pertenecen.